Regresamos con la paparrucha de esta noche. ¿Es verdad que las personas presas ya votaron? En redes sociales circula información que señala que el presidente López Obrador impuso una nueva ley para que la población presa pueda votar y que más de 2.000 personas privadas de la libertad ya lo hicieron y además a favor de Morena. Pero esto es completamente falso. Vamos por partes. Como quizás sabes, las personas privadas de su libertad pierden sus derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a votar. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas, es decir, que están en prisión preventiva, tienen derecho a votar porque están amparadas bajo el principio de presunción de inocencia. El tribunal ordenó entonces al Instituto Nacional Electoral, el INE, realizar un programa piloto para que, tras ser evaluado, se pueda implementar en las elecciones de 2024 y se garantice así el voto a las personas en prisión preventiva. Sobre este tema ya hablamos alguna vez aquí en Punto y Contrapunto y adelantamos que el INE realizaría una votación piloto en cinco centros federales de readaptación social ubicados en Guanajuato, Chiapas, Morelos, Sonora y Michoacán. Gracias a este programa, 949 personas que se encuentran en prisión preventiva votaron de manera anticipada la semana pasada. Estos votos serán enviados a los distritos correspondientes para ser contabilizados el próximo 6 de junio, así que no sabemos si votaron o no por Morena porque, como sabes, el voto es secreto. Lo que sí sabemos es que este ejercicio de votación es producto de una sentencia del Tribunal Electoral y no de una ley impulsada por el presidente López Obrador. No bajes la guardia y sigue cuidándote y cuidando a los demás. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila los espacios cerrados. Y si sales, por favor, usa cubrebocas.